Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Hunter x The Wild En el vídeo de hoy, como podéis ver, estoy en Medved Taiga Y hoy vamos a hacer caza de renos Ya comenté que la caza de renos la voy a hacer siempre en multijugador con los miembros del canal Ahora mismo no hay ninguno, pero bueno, voy a empezar a invitarlos Se han apuntado bastantes Y yo creo que mataremos más renos que en el vídeo anterior En el vídeo anterior fueron 150 renos al final 155 o así con la broma Y a ver, siendo hoy, creo que somos 6 A ver cuántos caen Vale, así vamos a empezar, let's go Que somos muchos, tío Vale, estamos todos, ¿no? Vale, quitando la desgracia esta que no ha sido grabada Lo que no se graba no ha pasado No te preocupes, no existe Pues el aire yo creo que da igual Tú tírate lo que puedas Un macho, pimba, pimba Yo acabo de tirar el primero Se tiene pinta de que ya ves poco Ya ves poco renos machos, ¿eh? Con todos vosotros Así da gusto, ¿verdad? Bulmón y pulmón Se escuchan tiros por todos lados Fiesta, fiesta A ver de quién es este reno ¿Es de Strauss? No, no, yo no he sido ¿Y con el arcina en la pata? Que yo no he sido, yo no he sido El oso no se toca, ¿no? Si es bueno, sí Si lo voy a poder cagar No lo he visto Espérate que lo vea Un reno se ha metido bajo el mapa, tío Flipas Lo estoy viendo con el contorno Se ha metido bajo el mapa, tío Madre mía Ha vuelto, es que se ha metido bajo el mapa El que envió una foto El chat de miembro de la perra subacuática Un tambien que está un poco estalado Miran las batas el primero Madre mía, sí, malísimo Si necesario Para algo, sí, claro Yo lo he dejado activo Se puede usar ¿Es un albino? ¿Qué dices? Blanco enterico A lo mejor es leucístico Pues mira, a ver Yo ya tengo Saqué el albino y el halinoso La vez anterior Hostia, se me cruza un oso también Oh, qué bonito es, tío Dame una fotito que se vea Espera, espera Me la manda Vamos, la manda ahí al chat Si quieres Si fue albino o no Leucístico Olé Qué bueno, tío Han salido tres pelazas diferentes En el multijugado Buah, corazón Qué rico Tío, se me ha muerto un reno No sabes dónde Y este se va malherido Muchísimo Sí, hombre Machos No hay tantos Pero hembras hay un montón Pues yo ahora nada más Que me estoy encontrando Un macho solidario Buah, qué gusto entonces Mátalos todos Hostia, el puto en cuatro Discurriendo No me he enterado De que lo estaba asustando Bueno, también Bueno, también Medio que normal Argentino Tiene que hacer malabares Pero supongo que si juegas allí En serio desde allí Te irá bien, ¿no? O tampoco No, acá en Argentina No hay servidores de nada Anda Acá mayormente usamos servidores de Chile O de Brasil Oh, qué pena, tío Un cuadrecito Esta quiere tirar corazón Me parece Oh, qué rico En carrera Cuatro Y un cuatro Que parece un cinco Que me ha asustado Vale Pues Están llegando con WhatsApp Mira a ver Que se molan rápido, por favor A ver, el primerito Ha caído A ver, este le he pegado tres veces Si va a morir, si o si Porque toca pulmón con el primero Pero digo Escúchame, no quiero que corra, tío Ahora, tío Tres junticos, tío No puedo creer Qué bueno ¿Tengo uno aquí a la derecha? ¿Hola? Cinco mil Trolazo, loco Madre mía Madre mía Qué puto troll, tío Desgraciado Madre mía Cuatrocientos tres Y la máxima Mátalo Lo voy a dejar en el suelo Por cabrón No vengas a recoger Por asqueros Por asqueros otro lazo, tío No me lo puedo creer No valen los cuernos Ni de perchero Venga ya Escucha, ni para eso, eh Aquí veo uno Que lo voy a fusilar Ya que vamos a cambiar de obra y eso Se ha quedado aquí buqueado En la tienda de campaña Vale, chavales Los que estéis terminando ruta Salirse Y voy a descansar Y se ha cambiado la hora Y os vuelvo a invitar Tres trece, tres noventa y dos Hijo de puta Tres noventa y dos de máximo Cinco media Un cinco media Tres trece, tres noventa y dos Ya, ya, ya no Ya no Ya no Ya no, no Voy para la cabeza Tío puta Es que le voy a echar una foto Para que la veas, tío Uy, he parado sin cara, eh Me te la apuntaba Uh Lo voy a recoger Y le voy a hacer un pantallazo Para que la veas, tío Madre mía, tío Es que es insultante Oh, tío Qué ruina de animal De verdad Han salido tres cinco medias, entonces Sí El del principio Sí El que me encontré yo Y el que te has encontrado tú Ahora mismo, ¿no? Sí, pero el de él El primero era diamante Sí, espera Que la he disparado mal Sí, sí Me lo ha dicho Es que se va A trescientos metros Se me ha quedado el tiro abajo Dios Todas las cinco medias segura Acércate Claro Es lo que debería haber hecho, tío Sí, porque para que un reno de diamantes Escúchame Tienes que cazar Cuarenta o cinco medias antes Yo tengo aquí Machito otra vez Vamos a pegar un viaje a este Nervioso Joder, macho Qué pesado, tío Sacrificalo a todos Te cuido en el lago ese Que algún tarabo Ha hecho mucha presión Oh, mamá Se va Huyendo ¿De qué? Ah, de mi disparo Y me aparece un cuatro En toda mi cara Desde la muerte Sí, sí No se me ha hecho a mí Así de a gusto el juego, eh Vale Eh, me ha insultado Antes de morirse A este le he pegado Oh, dos veces en los pulmones Qué rico Perri Pirra chupa Tiene que ser el sol, ¿no? Tía Qué bueno Aquí están todos cerca Y no sé Vamos a ver Si el colega Quiero ponerse de frente Ahora se da la vuelta Eso me ha pasado a mí También Se ha metido por debajo del mapa, tío Tú bugueado Vale Dos machos menos No sé si tú Desde tu lado Los ves Yo creo que Desde tu lado no los ves Deo en la colina Son dos tiros Ahí de a cubillo Algo de eso No sé Aquí está el tío Ah, no El segundo ha sido a corazón Hostia Mira, 300 metros 350 más o menos Vale Uno cae Sí, calmado el otro Cinco media Trolazo otra vez Posibilidad de diamante Por mis cojones Por mis cojones Menos diez, ¿no? Te voy a cobrar ya, eh Mira Menos diez Un cuatro fácil de mierda Hay que ver, tío La mala suerte Que le dispara A un reno máster, tío Y estaba detrás De los dos, míticas, eh De pena ¿De qué? ¿De oso? Sí Tía, no pasa nada Mítico tampoco Te va a dar mucho No, no, pero no es coña ¿Qué es que ha sido así? He perdido de vista Un macho Porque se activa sin caer la ayuda Eh Está bugueado Hay que aprovecharse Eh Muerte Le he pegado tres tiros Con el puto M1, tío Toma cuarto Jeje Hijo del mal 3,96 Sí, y el otro que has tirado Que era 3,93 de máxima Lo que he tirado Eran 3,58 Vamos a tocar el M1 A pasear Ah, espérate A ver, a ver, a ver A ver Este, le podemos dar así Ah, se muere Si quiere pasar la captura Pero bueno, yo creo que no Es muy negro el harinoso Yo voy a tirar un par de renos más Y podemos hacer el descanso Hostia, se van ya Ah, ratones Voy a intentar dispararle Con el 7mm Otra vez que pueda Que mi es mal acostumbre, tío Que gusto, tío Los primeros caen de golpe Bueno, de golpe Uno de golpe Y el otro desangradísimo Asqueroso De vuelta Me dan toda la espalda, tío Dos meninas Cuentan como medio reno Dos meninas Hacen una pata Ahí está Se mueve también el desangrado Se ha ido a abandonar el reno Voy a poner, voy a poner Uy, el corazón a este, tío Bueno, se me ha quedado mal ¿Y el otro ni se han tirado? Ah, porque está como 40 Mato más lejos, tío ¿Y ninguno ha sido bueno? Ah, sí ha sido bueno Vamos Cinco medias grandes, ¿eh? ¿Cinco medias grandes o qué? Mutuación, mutuación Cántala Pero, bueno, 3.49 A la feo Ah, claro Sí, sí 100% troll, de hecho Es que, madre mía Es el quinto cinco medias, ¿no? De la sesión, vamos a decir Madre mía, qué ruina, tío Cuatro, mamá Este va a probar un poquito de 308 Oh, ha ido No le voy a disparar Va a dejarlo herido y que se muera por ahí ¿Un hábitat aquí en medio, tío? ¿De la nada? Ah, no Como en el agua, qué raro He descubierto un hábitat en medio del agua A la tuba, este es el reno La habéis tirado Otro La has tirado Y no lo ha costado Y después lo he matado ya con dos tiros Tan duro, es que es tan duro Típico reno que no Bueno, en las vegas Pero se recupera el cabrón, ¿eh? Sí He tirado, yo lo he tirado Seguro que va a tirar aquí tres renos más, tío Qué gusto Usted ha pedido la cuenta Mierda Llevaré Yo llevaré a unos 40 40 y algo Llegaremos, sí De la ronda anterior Bueno, aquí tengo dos Renitos De verdad Qué reina es esto Hostia Digo una blaba y digo Se la ha ido De verdad que reina De verdad que reina es Qué patinazo ha pegado Ha andado tres metros patinando A siguiente reno, vamos Hache puto me ha ido, tío Debe de notarse, ¿no? Yo la verdad que me estoy fijando Y yo no veo ninguno negro entero Debe de notar Hay que, tío Me imagino que será Como las manchas del harinoso Pero todo completo negro, ¿no? Pero, pero Claro que no se le cae la barriguita Ni el culo blanco, ¿no? Efectivamente Oye, ¿qué pasa? Que no salen Matar, hombre Que no salgan Otro cinco media ¡Bua! Qué pena no tener 300 encima Bueno, eh Puede de diamante Pero qué va 4, 5, 4 De máxima, tío Qué va Es el mío Ay, señor Bueno, me he dicho Que es un 0,5 Creo de probabilidad, ¿no? O 0,1 O 0,2 O algo de eso Toma Muere En los ajustes Tienes que activarlo en los ajustes Por defecto no te lo pones Vamos a verlo Ruinero Ya, ya ves 4, 14 Ah, no es 4, 30 el diamante Tía, pues tiene probabilidad, ¿eh? 4, 15 ¿Qué me ha dado, tío? Qué ruina de animas De verdad Escondido entre la hierba Y se va a llevar un tirigo Ah, no, está detrás de una roca A ver Sí, está detrás de una roca, tío Y el juego me deja marcarlo Como si nada Bueno, pues nada Voy a llevar aquí ¡Uh! Me voy a dar tiro, tío Auzica instantáneo A ver dónde le he dado Corazón Un 2 Un 2 El primer reino que veo, 2 2 menor ¿Macho? Sí O tíralo ¿De lo chaco? Sí Entonces da, da que pensar A ver, no vamos a ver Qué es lo que pasa con el juego Exactamente, pero Da que pensar, tío El puto trivial Bueno, pues hace que No te voy a dar un 2 Lo mismo sale El 2 es el equivalente, ¿no? Con los ranos Los que te piden Bien cogerlos Se cogen Más que más Si quieres Dinerillo 60 Madre mía ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? 61 Ah, vale Que llevas en terreno Eh, me agarizo un alce Vale Vamos a correr el puto alce, tío Tengo un 4 fácil A través de la De la planta, tío Muy bonito A ver Chupa Chupa por 2 Ahí sí le doy Con el 7 milímetros Vale, da bien Al menos No he quedado instantáneo Pero se desangra rapidísimo Puto el ranico a tiro 300 metros Se desangra Tío, estoy peando con los tiros, eh Tengo otra manada por aquí Uy De la vuelta, perra Si este sale de la roca, el 69 Uh Tiene que salir de la roca ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espera, prote ¿El arce? El arce El arce El arce Estás todo enfadado, eh Que lo piensa y es de risa Pero como te pasa en la realidad Eso tiene que asustar Ya ves Aquí uno a tiro Registrado Ahorita no sé si está solo A ver Este solo o no Vamos a pegarle un tirico Y si te agachas Mientras que me de arma Se te buguea ¿Vale? ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está Uy, qué lejos que está Ahí sí No le da bien a ese Cago en la hostia No voy a cubar Con el segundo disparo Recargamos Este sitio sin pegar Algún reno No está mal Se da la vuelta Te meto cinco disparos En el culo Con el M1 Un supositorio Dos supositorios Uy, la hembra se ha llevado uno Oh, pues le he disparado bien Pero la hembra Di la verdad Ha mirado para atrás Y ha sonreído Dios Siete, cinco medias Tío Mira, llorando estoy 418 Nada, nada A la cabeza Para castigarlo Aquí tengo la manada esta Ah, mira, la veo ahora Vale, y a la izquierda A la izquierda Tengo otra cosita también Ah, están a 300 metros A las malas 418 Nada, nada Ese va a dar ruina ¿Cómo? Ah, vale El inicio huyendo Qué susto Digo, no Me huyen los renos Me muero Vale, vale Aparece un cuadro aquí rico No renta venir aquí Tiene que andar mucho A ver Pero no hay reno Es lo bueno Tengo que meterme otro sprint Para mirar este hábitat Bueno, pues ahora Vamos a probar esta ya Que se te ha caído Ya vamos a dejarlo por aquí Los canales de al principio Habrán cazado algo El chaval este Que salió hace poquito también Pues yo creo que llevará también Habrá hecho unos 40, 50 renos Así a ojito Lo que no sé El chaval Al que se le caía el internet No sé cuánto habrá tirado Por todo lo alto Vamos a ponerle que ha tirado 20 Venga, 20 Por ejemplo Habremos llegado a 300 renos Esta sesión Llevo 80 70 y algo, sí Ya nosotros Cuatro Hemos estado hasta el final Hemos tenido unos cuantos Me he venido aquí Y de repente Me asumo que hay dos muertos ya Uno hocicado Literalmente hocicado Con el murro clavado en el suelo Literalmente Sí, ese es mío Ahí dos Y de reno el melanítico Y terminaría los dos multitrofeos Y ya podría hacer ya Mis salas de trofeos Estoy a la espera ya De conseguir estos dos multitrofeos Si me tenía añadido En Steam Creo que podéis meteros a verla En el de los tres Nos va a molar muchísimo Ya veréis Bueno chavales Voy a ir cerrando por aquí Y ya nos vemos A la próxima, ¿vale? Muy bien Chavales, gracias Adiós Adiós Adiós